invocadores te invito a conocer el mouse gladius 4000 de primos un mouse con luces rgb y el mejor rendimiento para sacar lo mejor de tu juego no sé todos los detalles en el link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo si muchachos títulos impactantes el día de hoy porque fue una jornada y será probablemente mañana también una jornada muy noticiosa en el mundo de los deportes electrónicos tanto en latinoamérica como en el mundo internacional muchachos antes de arrancar con el vídeo les quiero contar que en el momento que estén escuchando esto estén entrando estas ondas sonoras en sus oídos voy a estar en streaming hablando de esto y hablando de cierta bomba de humo que seguramente ustedes ya vieron por el título detalladamente el largo en mi streaming el link está aquí abajito por mimo ustedes van a ver el navegador y yo voy a estar contándoles todos los detalles de lo que sé analizando los supuestos roster de la lla 2020 opinando comentando y también muchachos recibiendo sus preguntas sus dudas así que va a ser una jornada bonita para comenzar ya hablar de esport y preparar esta pretemporada pero esta temporada 2021 así que los estaré esperando con los brazos abiertos y con un beso enorme en el link en la descripción de este vídeo mimo tv barra las pic g ahí me encuentran muchachos pero bien no perdamos más tiempo y comencemos con uno de los títulos impactantes del día de hoy que tiene que ver con perx perx realizó un podcast muchachos este específicamente en el cual hablo largo y tendido sobre su carrera sobre su percepción del mundo de los deportes electrónicos y básicamente de todo lo que fue este año y sin lugar a dudas la declaración más picante más picante fue esta esto es gentileza de los amigos dispor maníacos quienes realizaron la traducción desde el polaco creo que está al español y básicamente lo que señala perx en uno de los pasajes de esta entrevista es lo siguiente los entrenadores son mayormente inútiles en esta industria nuestro entrenador no estaba mal en el deporte tradicional los entrenadores suelen ser ex profesionales cosa que está pasando cada vez más en el lol pero al principio eran tíos random que le hacían en que lo que hacían era robar cheques cada vez va mejor pero es el jugador el que crea principalmente la estrategia evidentemente esta declaración de la polémica muchos opinión al respecto sobre el rol del coach el coach debe saber más o menos que el jugador si el coach debe ser igual que bueno que el jugador cada uno tiene su opinión particular respecto a esto yo tengo la mía y la compartiré brevemente mi opinión en un coach no tiene que ser mecánicamente mejor o mecánicamente igual que el jugador porque en ese caso sería jugador y no coach cada persona en distintos ámbitos del deporte puede trabajar ciertas facetas mejor o tiene habilidades que van para un área determinada por ejemplo estratégica y otras más bien para el desempeño al rendimiento con habilidades específicas lo pueden ver muy claramente muchos de los grandes entrenadores del día de hoy no fueron grandes futbolistas por ejemplo marcelo bielsa por ir un caso un futbolista muy discreto pero que actualmente es de los mejores entrenadores del mundo también se puede dar el caso contrario entrenadores como si me incidan que son fueron grandes jugadores y también grandes entrenadores entonces cada uno está con su guitarra en el league of legends específicamente en mi opinión si hubo mucho tiempo que realmente el coach era más bien un rol que se tenía que cumplir que se tenía que llenar y por mucho tiempo eran los mismos jugadores quienes realizaban los drafts con sus opiniones y más o menos el coach lo que hacía era aterrizar las ideas y planificar e ir al tanto del meta y traspasar ese meta a los jugadores actualmente creo que estas declaraciones de perks no tienen tanto sentido por lo menos en la mayoría de los equipos quizás en g2 funciona así donde ellos son tan buenos que ellos mismos son los que desarrollan la estrategia pero se de buena fuente que en muchas regiones wildcard no es así que son los coach los que pasan viendo horas y horas de beodes sobre cómo jugar y transmitir ese tipo de jugadas truquitos cosas que van aprendiendo a los jugadores entonces si bien si pudo haber sido en un momento especialmente en los inicios de esta industria creo que actualmente no es tal como lo señala en perex si evidentemente el jugador es el que se lleva el mayor peso porque finalmente es el que juega el coach no juega pero creo que los coaches tienen que los coach cumplen una función importante de todas formas para el desarrollo del equipo veremos veremos su opinión muchachos que opinan ustedes respecto a esto yo más o menos les esbocé la mía pero es una bestia y no me sorprende si yo fuera coach o cualquiera de ustedes fuera coach probablemente si perc nos dice que le piquemos o que le baníemos x campeón o x cosa o que hagamos x estrategias probablemente lo voy a escuchar porque es una bestia así que veremos veremos cómo son los coletazos la industria ha comentado pero coach así abiertamente creo que un uren latam se manifestó a favor de esta declaración pero de los grandes a nivel internacional no se ha hablado mucho así que veremos qué es lo que pasa en los próximos días continuemos con un 10 cm bueno no con 10 cm sino con bio frost muchachos quien anuncia su gg well played que va a dejar de competir en esta temporada para dedicarse al streaming si podemos decir varios su nombre lo dice pecho frío pecho frío es frío 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 desde la biología con un paso más que discreto en world finalmente yo imagino que alguna oferta tuvo que haber tenido para jugar pero optó por eso optó por tomarse un descanso seguramente a volver en a es una región que da más oportunidades que la cresta así que 100% lo vamos a tener jugando en los próximos años pasamos a la siguiente noticia porque chihuahua si bien ya cerró el mercado de fichajes no se mueve más la plantilla de chihuahua no deja de sumar sponsor y ahora agarró uno de los más grandes de la industria como lo es red bull será el nuevo patrocinador de la escuadra de la el sí que hay en un deal que será a varios años con esto red bull consolida su presencia en el mundo de los cis por ya participando en distintos eventos en y también asfixiando a diferentes equipos con esto pretende ganarse el mercado en coreano el mercado oriental llegando sin lugar a dudas a uno de los equipos más icónicos de aquella región esperemos que este deal pueda 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 porque no inyectar a las arcas de chihuahua que en un ranking que se lanzó esta semana sobre las escuadras más valiosas del mundo de los cis por chihuahua recién apareció en un décimo puesto pero décimo pero bastante lejos de las escuadras más importantes o que según la revista formes creo que era tenían en la mayor capacidad adquisitiva o el mayor valor entonces habrá que estar atentos a lo que sucede porque sin lugar a dudas esto viene a ser un apoyo importante para el trabajo que está realizando esa institución a lo largo del mundo continuamos con la el sí que hay porque ashley cannes y la reportera oficial de corazón le realizó una entrevista a dan wang nguri a nukuri específicamente en hace un par de días en el cual hablaron diferentes cosas de cómo estaba la vida etcétera etcétera que fue lo más interesante que dijo que se confirma el hecho de que nukuri va a jugar en la lpl se despide de la lck no va a ser top laner de ningún equipo de la lck va a ser top laner de la lpl este deal se ha retrasado bastante en mi opinión ya debería estar anunciado porque todo apunta a que va a ser fan plus phoenix el equipo en el cual recaerá porque can se fue a dan wang pero todavía no lo anuncian realmente no sé si es que algún otro equipo preguntó o tuvo o está mostrando interés por quedarse con los servicios de nukuri y simplemente ahora ya nukuri se encuentra en lo que es una danza de millones una danza de millones para ver quién se quedará con sus servicios así que veremos qué es lo que sucede hubo hace un par de semanas rumores de que se podía incluso quedar nukuri en la escuadra de jam one gaming hacer tandem con can bueno esto se descarta completamente el jugador si o si va a estar en la lpl pasamos ahora a all night wavid ya está en méxico hoy día la escuadra del dragón o mostrar en sus redes sociales la llegada de el soporte a la institución pero hoy día terminaron de cerrar su roster muchachos finalmente los rumores eran ciertos mora va a ser el nuevo coach bye bye soul tricks bye bye pical me gusta mucho me gusta mucho pero bueno hay que confiar en los gustos del dragón mora será el que estará a cargo de la escuadra en este semestre sin lugar a dudas es un paso interesante es un raster mucho más la latinoamericano es simplemente wadis es el internacional veremos cómo se complementa con hallier veremos cómo es que trabajan bien en ambos de desde la sebelol así que va a ser interesante es la apuesta de onyx esperemos que les salga bien y que puedan por qué no soñar con tener su primer evento internacional en esta temporada pero bien muchachos no dilatemos más vayamos al meollo del asunto y si quieren escuchar esta noticia en largo y tendido y contarles cómo me enteré de esto y de dónde sale el rumor porque a ver yo esta temporada esta temporada no me no me busque tanto rumores de guardemos reconocer como que no se pasan los años ya son seis años siete años de que subimos el primer vídeo ya como que son 14 temporadas hablando de rumores como que ya está un poco chato así que dije bueno que lo hagan los otros total por twitter es más fácil entonces me preocupé pero hoy hoy me puse a conversar con una de mis antiguas fuentes y hola cómo está cómo está la cosa y me dijo hoy no sé si te enteraste pero vivo y bien al atán y yo como sí seguro seguro me enteré no tenía ni idea le dije si vivo y bien al atán muchachos vivo y bien al atán es mi es mi fuente más confiable y mi recurso de rumorazos a lo largo de la historia me comentaron que vivo y vuelve al atán y lo más interesante es en el equipo en el que va a jugar y va a ser estral es por primero yo había visto esto desde jerry jerry es el coach de estral que había lanzado un par de memes en relación a vivo y realmente yo como 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 cuando los cualquier si o cualquier equipo comienza a como a baitear una contratación a baitear una despedida todos sabemos que es falso entonces cuando vi eso no le tomé importancia pero ahora que me lo dice mi fuente me hace sentido y también me hace sentido porque vivo y no ha sido anunciado en ningún otro equipo del mundo vivo y es un jugador particularmente caro por lo cual al parecer sería es el equipo que lo habría convencido desde lo económico para poder continuar su carrera esta es mi fuente más confiable le creo al muchacho veremos si es así veremos veremos yo creo yo yo me la juego ponga las manos al fuego que vivo y sería el nuevo tirador de extra list porque con esto extra arma un roster de ensueño o sea si se confirman los rumores que me imagino que ustedes están al tanto si no están al tanto vayan a mi stream y yo les cuento cuáles son los rumores que giran en torno a ellos en cypher mike beer lesa vivo y dios mío dios mío es roster para campeonato y roster para campeonato así que bueno ese es el rumor muchachos espero que les haya gustado vayan a mi stream el link está aquí abajito vengan a conversarte la vida de los rumores los espero bebesitos bebelines como siempre yo soy las fic y nos vemos hasta la próxima bye bye